Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta Que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Te haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Lo verlangó Y el alma me marchitó